Sin duda, una de las aptitudes, una de las habilidades más interesantes que puede adquirir una persona en cualquier trabajo es hablar un segundo idioma. Y aunque llevamos ya una década de campañas para que la gente se capacite, todavía tenemos un gran déficit en personas que sean bilingües en Medellín y en Colombia. Hace poco leí que estaban capacitando a los taxistas de la ciudad con algunos elementos básicos para hablar inglés y para atender mejor a los extranjeros. Juliana ha preparado un informe especial sobre el tema de los idiomas. Michael Page es la firma de reclutamiento que más perfiles específicos ubica a nivel nacional y hicieron un estudio muy profundo sobre cuáles son los idiomas más requeridos en el mercado de Colombia. Y se descubrió que después del inglés y el español claramente, el portugués es un idioma que se está posicionando muy fuertemente en el ámbito laboral. Se cree que hoy en día más del 70% de las posiciones requieren un segundo idioma y tener estabilidad te garantiza más probabilidades de éxito al momento de aplicar para una posición. Para los recién egresados, la habilidad requería un 50%, en los mandos ejecutivos e intermedios un 65% y en nivel directivo más del 85%. Además, también descubrieron que los dos siguientes idiomas que están teniendo como más fuerza a nivel local son el francés y el mandarín por la fuerte presencia de empresas y compañías que vienen de estos dos lugares. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para ver qué idioma vamos a estudiar. Me llama la atención el tema de portugués, porque en portugués uno pensaría es Brasil, Portugal, algún país africano. Pero, ¿por qué la demanda por portugués? Porque las compañías brasileras están buscando mucho el mercado colombiano para posicionarse y fortalecerse y ya expandirse más hacia Norteamérica. Lo están tomando como base para ya ramificarse más hacia el norte. Y viceversa, o sea, aquí también Colombia tiene intereses fuertes con Brasil, entonces es apenas normal que sea un requerimiento el idioma para poder... Además, hay una similitud del idioma. Y puede estar relacionado con ese impulso que se espera de la economía brasileña después de haber tocado unos fondos en estos últimos años y las empresas colombianas que han estado expandiéndose en especial y fortaleciéndose en este país brasileño.